¿Qué es lo que ocurre sobre todo esto? Las agencias están quedando muy anticuadas, las agencias de medios. El problema está en que se siguen centrando todavía mucho en la compra de medios, tal cual. ¿Qué es lo que ocurre sobre todo esto? Al cliente lo que le importa es tener ventas. Es que al final su reconocimiento de marca aumente y eso provoque un aumento de las ventas finales que está teniendo, especialmente cuando salimos de una crisis. Eso ha provocado una crisis en muchas agencias que solamente sabían comprar y que no miraban más allá de un clic. Básicamente las agencias tienen que entrar en ámbitos que antes no eran propios, como por ejemplo la creatividad, la usabilidad de la página web. Yo me acuerdo muchas veces de haber estado en grandes agencias donde me llegaba la creatividad y yo básicamente lo que decía es que esa creatividad es una mierda. Es básicamente, digamos, no sirve para nada. Esto no le va a llegar al usuario. Pero yo no podía decir nada porque eran compañeros míos de la multinacional. Entonces eso es un problema, es decir, cuando los planificadores de medios y los creativos no se pueden llegar a entender, cuando hay una parte que cree que no va a funcionar eso en el cliente. Adaptemos eso también al clic, es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando ese usuario ha terminado haciendo clic? ¿Qué es lo que ha visto? Se ha dado de alta en algo, ha terminado convirtiendo en algo, la página estaba bien diseñada, realmente, digamos, estaba adaptada a un móvil. Es decir, hay muchas preguntas que los planificadores de medios antes no se metían. Hacían un gran trabajo, adaptaban realmente el mensaje a un usuario, dedicaban horas a decidir dónde tenía que estar emitiéndose toda esa publicidad, pero al final, digamos, no sabían qué estaba pasando más allá del clic. Al final, digamos, lo único que sabían era que había convertido o que no, pero tampoco buscaban la profundidad de los datos de por qué ese usuario no ha terminado convirtiendo. Al final, digamos, eso es lo que está cambiando. Las nuevas agencias se adaptan, digamos, a todo eso para que no solamente a nivel de performance funcione Google, sino que funcionen realmente, digamos, múltiples canales. Los usuarios, los usuarios o los anunciantes, no se pueden conformar solamente con que haya un gran canal de venta, porque cuando ese operador dominante, en este caso Google, cambia las normas del juego dentro de tu sector, pues a lo mejor se te caen todas las ventas. Hay un caso muy importante últimamente, en los últimos meses, en los que las empresas de crédito han tenido que verificar el TAE que le estaban, digamos, dando a los usuarios, simplemente porque Google dijo que no podían hacer publicidad si no cambiaban ese TAE por debajo de un TAE que él marcaba. Google ha marcado ese TAE y ha dicho que no podían ganar más de tanto porcentaje durante los dos próximos meses, por ejemplo. Ese es un gran ejemplo donde él está cambiando las reglas del juego. O, por ejemplo, cuando dijo que si no te ponías con una buena usabilidad en el móvil, se te podía caer todo. Se te podía caer todo. No había posicionamiento natural importante que fueras a tener y a lo mejor te podía salir del índice. Eso es lo que provocó que muchísimas agencias creativas españolas hace un año se colapsaran, porque no había suficientes especialistas en HTML5 para hacer los cambios suficientemente rápido. Eso, digamos, lo que quiere decir es que no podemos depender solamente de una fuente de tráfico. Google no puede ser más de un 40% del presupuesto de un cliente. Y lo que tenemos que hacer es encontrar agencias o soluciones que nos permitan que Display, que Facebook, que afiliación, que cualquier, o los native ads, digamos, nos den ese 60% que necesitamos para que mi negocio sea suficientemente saludable. Si no, estamos condenados a ser derrotados en un momento o en otro o en estar en el mismo sitio que está en todo el mundo, que es Google. Lo que te diferencia no es estar en Google. En Google está toda tu competencia. Lo que te diferencia es cómo puedes utilizar el resto de los canales de la forma más inteligente posible. ¡Gracias!